...profesional, ¿o no era? ¿Qué? Ah, no sé yo. A ti te ha tratado de darte una así, pero con lenguín y con lenguín. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Ay, me equivoqué, me equivoqué. Señoras y señores, estamos a dos días del Festival de Ichato y les vamos a presentar los mejores becas, los más candentes, los más apasionados. Por ejemplo, entre Pamela Díaz y Lucho Jara, lo que deberán. Aquí está la siguiente nota. ¡Los becas! No te arrepentirá y se lo he hecho. ¡Con lengua! Es un regalo. Se siente uno que ha sacajado por mujeres muy lindas. No fue ella, no él. Por culpa de la cual y Madona no de Lucho. Fue ella, fue ella la que puso ahí más intensidad. No sé. Yo me acuerdo el año pasado que se agarró Pamela Díaz, se dio unos piquitos de Pamela Díaz con Nidian. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Eso fue por culpa de Pamela Díaz y de Nidian Fábrega. Quien fueron muy intensas y agresivas al momento de besarme. Besos elegantes, besos tímidos y besos apasionados. Fue lo que repartió Luis Jara en el Festival Viva de Inchato 2013. Rubias, morenas, chilenas, casadas e incluso una extranjera. Al animador no se le escapó ninguna a la hora de saludar a su acompañante arriba del escenario. Por culpa de Pamela Díaz y de Nidian Fábrega. Quien fueron muy intensas y agresivas al momento de besarme. Tal como lo describe Luis Jara, la española Nidian Fábrega se lució con un intenso beso en el escenario de Dichato. Uno que por lo que yo me imagino, no solo le dejó los pelos de punta al animador, sino que también a los hombres en la casa. Hola. Hola. ¿Escuchaste? Sí. Yo no. ¿Un poquito más? ¿Te atreves? ¿Y tú? No sé qué dice el público de Dichato. ¿Se lo doy? ¿Sí? ¿Ahora? Prepárate Luis. Después no me reten, ¿ah? Así que voy. Esto lo hago por esa gente maravillosa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora sí! Cualquier hombre de nuestra farándula quisiera ser como Lucho por cinco minutos. Y es que ¿para qué estamos con cosas? El animador disfrutó más que nadie su paso por el escenario del Festival de Mega. Le encanta, le encanta, lo pasa bien. Es una cosa lúdica, no tiene nada de malo. Un besito así, un piquito, así que está bien. Nada, lo pasa muy bien arriba del escenario. Muy en serio, es muy profesional. Él dice que siempre los besos son porque se lo exige el público o se lo pedimos acá en el matinal. Yo creo que le pasa bien. Yo creo que el que puede tiene que tratar ese piquito. Se dio piquito con chiquilla muy guapa el año pasado. Ah, no sé. Yo me acuerdo el año pasado que se agarró en Pamela Díaz, se dio unos piquitos con Pamela Díaz con Nidian. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Diga lo que diga. En eso estamos de acuerdo. El animador besó a puras mujeres guapas. Una de ellas, la hermosa Pamela Leroy, quien por respeto a su marido le dio un tímido beso. Quiero decir al público, la señora viene con marcación al hueso. Yo sé que te complica, Pamela. Pucha, Lucho. Tú sabes que es difícil para mí. Yo me pongo en el lugar del marido de ella y me imagino cómo debe estar el paisano sufriendo. Yo, Pamela. Lucho. Sí, lo quiero. Luchito. Dígame. Esta noche mandamos las mujeres. Te voy a pedir que cierres los ojos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué beso de teleserie? ¿Qué beso de amante? No, señora. Estos fueron de verdad. Incluso más apasionados que los que usted da el 14 de febrero. Y cómo no. Si la pasión del primer beso, ese que se dio Lucho Jara con Pamela Díaz, dejó expectante a los sureños para las noches siguientes. Ha llegado el momento de que escuches a tu people. Tu people ha pedido el beso y yo estoy autorizado a entregarme por entero. Pamela. Dígame. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ok. Pero espérate, ¿querís que me agache un poquito? Pero solo un poquito. Ok, me voy a agachar, allá voy. Estamos. Ay, perdón. Me emocioné. Este beso es por dichato y es por tu people. Por ustedes, people va al beso. ¿Qué le pareció? Tremendo beso se dio Lucho Jara en nuestra animadora. Yo me pregunto si la esposa del cantante se enoja con esto. Porque al menos yo no lo aguantaría. Esto es un juego, mi mujer lo acepta muy bien. Es una mujer grande, sabe que es parte del juego y no, no es drama por eso. Luchito dice que su mujer acepta bien lo de los besos. Pero le cuento algo, parece que su señora sí se enoja un poquito. Pero nada grave que un regalito no pueda solucionar. Lucho Jara contó llegando de Miami que luego de los piquitos tenía que darle a su señora una tarjeta adicional, una gift card o algo así. Yo creo que es una buena técnica de las muchachas, de las mujeres. Como decir, ya agárrate un piquito, no importa, yo después cobro por acá. Esa cosa se la vendió en Abeloni. Claro. Que Abeloni se mandaba una y le vendría que comprar unas botas a la señora. A mí me encantaba ese tema. O sea, en este minuto Silvana se quedó con la compensación unos días más en Miami sola. Y con la tarjeta adicional. Usted dice eso no va y yo paso por acá. El problema es que no fue uno, ni dos, ni tres. Fueron cuatro grandes calugazos que terminaron la noche final con el elegante beso de Maca Menegas. Tengo un veredicto para usted, muy especial. Este veredicto sí que vale la pena. Usted, señor, sométase a mis reglas. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Y déjese llevar. ¡He dicho, cumplas este veredicto! Pero se causaron impacto en los medios, que el público esperaba ansioso y que el animador disfrutó más que nadie. ¿Qué iremos a vivir este año? ¿Cómo besará a Luis Jara, a la primera animadora confirmada, Yvette Vergara? Eso solo lo saben ellos. Así que no nos queda nada más que estar atentos al Festival Viva de Chato 2014. ¡Gracias!